¿Cómo elegir las bovedillas para construir losas de billetas? Las bovedillas se eligen en función de su altura, la cual es esencial para la resistencia de la losa. La rigidez y resistencia de una losa depende de su espesor. A mayor carga, mayor espesor. En el mercado existen tres tipos de bovedillas, de cerámica, de hormigón y de poliestireno expandido. ¿Qué tipo de bovedilla es más conveniente utilizar? Si las billetas son las tensolite T21 podrás utilizar cualquiera de las tres bovedillas, pero si las billetas son las tensolite T180 autoportantes tendrás que utilizar bovedillas de poliestireno expandido de 16 centímetros de altura o mayores. ¿Cómo se determina el espesor de la losa? El espesor de la losa se determina mediante un cálculo estructural. Si ingresas a tensolite.com.ar podrás hacerlo de una manera muy sencilla. ¿Dos losas de igual distancia entre apoyos tendrán siempre el mismo espesor? No, porque pueden estar construidas para distintos usos. ¿Y dos losas que tengan el mismo uso siempre tendrán el mismo espesor? No, porque si una de ellas tiene mayor distancia entre apoyos va a necesitar mayor rigidez y por lo tanto mayor espesor. Tensolite, siempre un paso adelante.